Silapirolo, hola Ceci, hola Ceci, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, una de las noticias en el marco de lo deportivo, lo es Navarra Argonza, que viene desde Italia. Sí, en realidad lo que tenemos que hablar es del gran presente de Gonzalo Huguay, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Un Gonzalo Huguay que se fue de la Juventus medio por la puerta de atrás, ha ido al Milan primero, después al Chelsea, y cuando ya tenía un pie y medio afuera de Italia, prácticamente, ¿quién cae a la Juventus? Mauricio Sarri, el técnico que lo había llevado primero al Napoli en primera instancia, y después también se lo había llevado al Chelsea por seis meses, bueno, la verdad que le cayó como anillo al dedo, más allá que, esto es algo que ya venimos diciendo, le sacaron la número 9, pasó a tener la 21, poco le importó al Pipo Huguay porque la verdad que viene metiendo muchísimos goles, de hecho, le metió un gol al Inter, el último clásico, para que la Juve siga estando primera. Una campaña en Italia, chicos, tanto Ceci como Nacho, que se le va a complicar un poco más, recordemos la Juve, que vino saliendo campeón en los últimos años, porque la realidad es que el Inter con Conte se viene, se preparó muy, muy bien, así que me parece que va a ser un mano a mano entre la Juve de, obviamente, no solo Huguay, también Cristiano Ronaldo y Bala, contra el Inter de Lautaro Martínez. Bien, pero aquí la cuestión, Cecilia, y por eso te estamos convocando, hemos conocido este método llamado la dieta de los 75 kilos, o sea, come 75 kilos de comida por semana. No. Por día. Ah, por día, es, con razón se lo ve tan bien. No, la dieta de los 75 kilos quiere decir que el técnico, Mauricio Sarri, que seguramente lo conoce muy bien, porque como bien dice Gonzalo, lo tuvo anteriormente, debe creer, seguramente esto consensuado con el nutricionista, con el propio jugador, que 75 kilos es el peso ideal para Higuaín, para que trate de dar lo mejor dentro de la cancha, teniendo en cuenta, como bien decía recién Gonzalo, que tiene que competir nada más ni nada menos que contra Dybala y contra Cristiano Ronaldo. Él intentando como armar el tridente de la Juve en este caso y viendo que de esta manera es el peso en el que seguramente el que lo conoce lo ve que en su mejor rendimiento está cuando está con este peso. Claro. Ahora, yo soy una persona común y corriente, ¿sí? Que tengo una actividad física de cuatro horas semanales con él. Sí. Y leo, gran éxito de Pipiti Higuaín, la dieta de los 75 kilos. Entonces yo digo, no quiero pesar yo 75, pero voy a un médico, hola Ceci, ¿cuál te parece el peso? ¿Es practicable para quien no es profesional meter un límite de peso? Es practicable y es aconsejable, porque muchas veces lo que sucede es que si no, después de una determinada cantidad de kilos que la gente sobrepasa cuando empieza a engordar, se va mucho del peso ideal. Cuando hablamos de un peso ideal, estamos hablando no de un peso estético, sino de un peso saludable, que en la mayoría de los casos se saca, cuando uno tiene un índice de masa corporal, sacando el peso dividido la altura al cuadrado y teniendo en cuenta que esos parámetros y ese valor que tiene que estar entre 20 y 25 también tenga proporcionalmente una cantidad de masa grasa que no supere lo deseado para un hombre o para una mujer. Disculpá mi ignorancia, Ceci, vos hablabas de la altura, pero por ejemplo a misma altura alguien más grandote obviamente tiene que tener más kilos encima o no. No, no lo digo yo, yo pegué un metro noventa, pero soy tal vez más angosto, por ejemplo, que, no sé, algún basquetbolista o alguno también de un, no sé, Tony Parker, mi metro noventa, pero es como más grandote. Bueno, ahí lo que entra en juego es el tema de la masa muscular. Entonces, uno no solamente, por eso estábamos hablando del común denominador de la gente que practica, pero que no es un deportista de élite, donde en el caso del deportista de élite, además de hacerle el índice de masa corporal, se toman parámetros antropométricos que tienen que ver con las mediciones de los pliegues, de los perímetros, de determinadas zonas que hacen que, por supuesto, el peso sea más en relación a la cantidad de masa muscular que a la masa grasa. Entonces, es importante también esa proporcionalidad. Si uno, el aumento de peso, ¿qué lo hace? Lo hace a expensas de la masa muscular, es un peso que, en definitiva, a la larga va a terminar favoreciendo que en reposo el gasto calórico sea mayor. Entonces, esos permitidos puedan ser también mayores. Eso puede también servir para el común denominador de la gente cuando uno busca en un primer momento, cuando comienza una actividad física, tratar de cambiar lo que tiene que ver la masa grasa, puramente, que no sirve en reposo para nada, nada más que para hacer depósito de grasa, que es lo más difícil, transformándola con, sistemáticamente, trabajos de gimnasio, en masa muscular, que es la que en reposo te va a mantener un metabolismo más activo. Claro, aquí, y lo que bien lo marcabas vos, Ceci, también lo marcaba González, y bueno, Higuaín, la dieta de los 75 kilos, y esto es, a rajatabla, 75,500, ya no, es 75, por eso, y yo estaba leyendo en el artículo que hablaba de, cuando pierde peso, es como que le dejan perder un par de gramos, un par de gramos, medio kilo, o un kilo de más de lo que debiera bajar, porque su metabolismo recupera rápidamente el peso perdido. Digo, para no meterle a la persona común, otra frustración, de decir, tal vez, no sé, a mí me encantaría pesar 95 kilos, pero si pesara 96, también está bien, y si me decís 97, también está bien, y hasta 99, está genial, ¿me entendés lo que te digo? Eso es, siempre que suceden estas cosas, y que se pone un peso ideal, esto se establece con el paciente, y con, bueno, en este caso, como es un deportista de élite, también entra a correr la opinión del técnico de cómo lo ve. Claro, porque es su trabajo. Porque es su trabajo, y porque tiene que ver con eso. Y acá también, seguramente están evaluando cuánta cantidad de líquido pierde, cada vez que hace actividad física, en el tema de los entrenamientos, lo deben tener como bastante estudiado, en cuanto a lo que tiene que ver con el gasto calórico total que él tiene, por el metabolismo basal. Entonces, uno siempre busca este peso ideal, teniendo este conocimiento de la persona, y también pidiéndole ayuda a él, que más o menos se conoce, y sabe con qué peso se siente bien, porque el nutricionista le puede decir, mirá, estaría buenísimo que vos peses 73 kilos, pero si él cuando entra a la cancha ve que con 73 kilos, cuando tiene que ir a pegarle a la pelota, o tiene que ir a pechear más por la posición que tiene él de delantero, o hacer un trabajo que tiene que ver con un trabajo más de potencia y de fuerza, se siente débil, ahí no estaría funcionando. Hay un caso, no estamos comparando, no estamos comparando, pero, por ejemplo, cuando Fabiani estaba jugando en primera división, el ogro Fabiani, gordo, 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 bueno, Fabiani con 90 kilos, no se podía mover, o sea, no se podía mover de debilidad, de débil. Totalmente. El caso, y acá la televisión también, el guanchope, guanchope Ávila por televisión, lo ves ancho, cuando te le pones al lado, el pibe está moldeado de músculo, o sea, el pibe está... Claro, bueno, eso es lo que estábamos hablando, si el peso que tiene es expensa, de la masa muscular o de la masa grasa, básicamente eso, porque es lo que también, adentro de la cancha, lo vas a sentir pesado, o lo vas a sentir fuerte. Básicamente, el tener peso en grasa, o peso en músculo, eso es lo que te genera, en cuanto, en relación a la actividad física, no te estoy hablando ya de una cuestión estética, por ahí, la persona que tiene un peso determinado, por más que tenga masa muscular, estéticamente no se siente bien, pero a lo mejor físicamente sí, que es lo que en estos casos importa para su rendimiento deportivo. A ver, y vamos hacia, vamos al límite inferior, por así decirlo, hay jugadores en donde vos los ves y decís, Nacho Fernández, las piernas de Nacho Fernández, vos decís, este chico lo rompen en la próxima, en cualquier momento, en la próxima lo rompen, traba y lo rompen, y tal vez, este, su masa muscular, bueno, está para eso, de la cruz, Dibala mismo, Dibala mismo, vos lo ves y parece que va en punta, cuando se dice en punta de pie, como que es muy liviano, ¿no? Y digo, también, tal vez le pones un kilo más de músculo, y no tiene la movilidad que tiene con el peso que tiene. Igualmente, lo bueno que está sucediendo, y lo que le pasa también a los deportistas, a medida que van teniendo mayor cantidad de años en sus profesiones, que se van conociendo ellos, saben perfectamente cómo se sienten bien, con los grandes avances que ha habido de la ciencia, también les permite conocer algunas medidas, y ser ayudados por profesionales que los van acompañando, como bien dijiste vos, esto está muy profesionalizado, entonces, más estamos hablando de la lluvia, pelea un puesto con Dibala y con Cristiano Ronaldo, es el trabajo, ¿no? elite, claro, no estamos hablando de la B nacional, como bien vos dijiste, Higuaín puede pesar 90 kilos, y puede venir a jugar acá al Nacional B perfectamente, o a Primera División también perfectamente, pero bueno, cuando ya estás tratando de competir contra también deportistas, que se cuidan, como también Cristiano Ronaldo y Dibala lo hacen, o muchos de los jugadores que están jugando en Italia, la mayoría, que es, digamos, la gran diferencia que se encuentra, ahora no tanto, cuando antes uno veía cuando un jugador jugaba acá, y se iba a vivir al exterior, que después cuando venía, venía con otra conducta deportiva, con otros hábitos, que tenían que ver no solamente con la ingesta, sino también con cómo se cuidaban en el descanso, en las no salidas a la noche, en un montón de cosas que hacen a que después del rendimiento deportivo, la cancha termine modificándose. Ceci, nosotros ahora tenemos un plan, también, que es el de plus 120, más 120, así que, ojo, te lo hacemos con profesionales, no lo hacemos con cualquier, no es así, no te vas con chiquitas. Nada, por eso, cuando regresemos del corte, empezamos a cocinar nuestro pelleto relleno, con papas a la crema, ¿sí? Para seguirnos, es un plan, un plan, porque tenemos que, que llegar a los 120, tenemos que llegar a los 120, chicos, por favor, así no se puede dar, ya volvemos. ¡Gracias!